Invasion Old McDonald's Este es un cheat Tienes que traducir lo que dices Este es un cheat ¿Qué? Hola Y en mi granja En mi farm No sé qué pasó Pero Su agricultor Tantas gallinas A lot of chickens Es muy malo Recién tiró un jarrón Un jarrón Este zombie No sé No sé Y Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Tonto 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 Este Con sombrero rojo Tal vez que ya va a morir Tal vez que ya va a morir Y quedan dos zombies Solo dos zombies ¿Zombies? No Este granjero trabaja de ópera también Este agricultor trabaja en una ópera ¿Cómo puede cantar mientras pelea? ¿Cómo se pelea? ¿Cómo se pelea? ¿Cómo se pelea? ¿Cómo se pelea? ¿Si ya sigue cantando? ¡Yoohoo! ¡Si ya sigue cantando! ¡Abrain! 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 ¿Qué es? La porquería Es una porquería ¡Abrain! ¡Abrain!